Momento de revisar los resultados de nuestra encuesta 24 de esta noche. ¿Usted se siente seguro cuando visita centros comerciales, cine, discotecas, otros establecimientos públicos? Sí, 25,7%. No me siento seguro, 74,3%. Si usted tiene una denuncia sobre algún local que no cuente con los sistemas de seguridad, por favor envíenos sus fotos o videos a nuestras redes sociales con el hashtag locales seguros. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches.